Tocororo y Tocullito, y tengo listos Tocororo y los voy a meter en Tocororo a todos los niños. ¡En caso de la máxima seguridad para que parezca su crimen ante el pueblo! Porque a los criminales que amenazaron al pueblo, a los criminales que atacaron hospitales, estaciones del metro, puestos policiales, que atacaron casas, que atacaron los almacenes de los CLAP, a todos los que estamos capturando. ¡1.200 capturados! ¡Miramos por brindas! ¡Miriquidades!